Este 14 de febrero te deseamos un feliz día del amor y la amistad. Un 70% de parejas, en su mayoría jóvenes, deciden vivir en concubinato. Después se separan de su cónyuge y acuden a la Defensoría Social del municipio de Ciudad Valles a entablar una denuncia para lograr el apoyo de manutención alimentaria para los hijos. Así lo dijo Armando Arias Herrera, director de este departamento. ¿En qué porcentaje se da esto? ¿El número de jovencitos que encontraron matrimonio? Pues sí, es un porcentaje alto. Estamos hablando con un 70% de parejas jóvenes. ¿Y ya con niños? Con hijos, efectivamente. ¿Uno a dos? La mayoría uno, a veces dos, pero sí, muy jóvenes. ¿Pero te has dicho que los matrimonios jóvenes están en su momento? ¿Parejas jóvenes o parejas jóvenes? Pues sí, háblesse ya sea de concubinato o de matrimonio. Tienden a tener problemas pronto las parejas jóvenes. ¿Se ha detectado de cuánta duración de matrimonio? Pues van con hijos de alrededor de los 3 a los 5 años de edad. Entonces son parejas que se juntan muy jóvenes, la verdad muy temprana. Por último, agregó que las parejas llegan a un acuerdo en la misma Defensoría Social antes de llegar a una instancia judicial. Por ello, realizan la aportación semanalmente donde las interesadas acuden a recoger el dinero para la manutención de sus hijos. Con información de Sergio Compeán, El Vallana Multimedios. La gente tiene que evitar pasarse por la calle, por los hoyos. Aquí voy rumbo por donde están los soldados.